Información importante para la provincia de Santa Fe porque en las últimas horas de esta tarde el gobierno nacional y Santa Fe finalmente sellaron el acuerdo de la deuda histórica que Nación tiene con Santa Fe por coparticipación. Una conferencia que se dio minutos más tarde fue el propio Omar Perotti junto a Martín Guzmán quienes daban detalles acerca de esta negociación y ya lo tenemos con nosotros al gobernador Omar Perotti quien tiene la amabilidad de atendernos. Gobernador, muy buenas noches. Buenas noches Jimena, buenas noches a todos los televidentes. Una alegría poder estar compartiendo esta muy buena noticia para todos los santafesinos y santafesinas con ustedes. Gobernador, bueno, ¿cómo se ha llegado a esta instancia y qué fue lo que se ha sellado hace un ratito nada más? Bueno, quizás recordarle a todos los santafesinos un viejo reclamo por una deuda de recursos que le quitaron a la provincia hace muchos años. En aquel momento el ex gobernador Obey inició un reclamo administrativo ante el gobierno de Néstor Kirchner. Luego Hermes Wiener, agotada esa instancia administrativa, lo llevó a la Corte Suprema de Justicia. En aquel momento el ex gobernador Obey, el ex gobernador Reutemann, me toca hoy ser gobernador y en aquel momento era ex intendente de mi ciudad, de Rafaela. O sea, acompañamos esa presentación ante la Corte. El tiempo llevó varios gobiernos en el que el reclamo siguió, en que la provincia siguió con esa constancia frente a la espera del fallo de la Corte, de la actualización de ese monto de la Corte. Y un compromiso que teníamos con los santafesinos, defender sus intereses, pelear por lo que es de Santa Fe, llevó a que hoy estemos firmando este acuerdo, este acuerdo de cumplimiento de sentencia. Este acuerdo que establece un pago para la provincia de Santa Fe en bonos actualizados por un monto de 151 mil millones que la provincia empezará a recibir a los 30 días que la Corte Suprema homologue, es decir, apruebe este acuerdo que hemos celebrado entre las partes Nación, Ministerio de Economía y la provincia de Santa Fe. Estamos hablando, gobernador, de bonos que se van a estar abonando de aquí a 10 años. Esa es la idea, estar percibiendo todos los años el producido de esos bonos, la realización de esos bonos, tratar de mantener una actualización de los mismos a través de ser ajustables por ser, que mantengan el poder adquisitivo de los mismos a lo largo del tiempo. Seguramente en el segundo semestre ya podremos disponer de los primeros bonos con vencimiento en el año, en el año siguiente, y después serán los próximos gobiernos o las necesidades puntuales de la provincia los que vayan demandando su uso. Es importante sumar estos recursos por varios aspectos. Primero por los recursos que se pueden sumar, tampoco es que con esto resolvemos todos los problemas de la provincia por 10 años, pero sin duda es una certeza de una inyección de recursos que año tras año la provincia va a poder sumar. Segundo, creo que es una enseñanza para todos los santafesinos, algo que quede muy marcado, la firmeza y la defensa de los intereses en forma conjunta que muestre a todos los dirigentes políticos detrás de un objetivo justo como el que reclamó la provincia de Santa Fe, tiene resultados. Serán con los años que nos tocó pasar, pero claramente creo que no cabe duda que frente a cualquier reclamo que inicie la provincia de Santa Fe, cualquier gobernante de turno tendrá muy claro que Santa Fe no deja de lado un reclamo simple. Va a poner todas sus energías, va a poner toda su fuerza en la defensa de los intereses de todos los santafesinos. Es lo que hemos hecho, eso nos llevó en plena campaña a comprometernos con esto. El mismo Presidente de la Nación en su campaña incorporó 5 puntos a cumplir con cada una de las provincias. Uno de los puntos que ponía para cumplir en la provincia de Santa Fe era el del cumplimiento del pago de la deuda. Esto fue lo que exigimos desde el primer día a la Corte para que determine cómo se actualizaban ese fallo del 2015. Y al Presidente de la Nación una vez establecido por la Corte, cómo era la actualización que podamos llegar a un acuerdo dentro de los plazos legales establecidos. Eso se formalizó en el día de hoy y es una muy buena noticia, como te decía en el inicio, Jimena. Gobernador, usted habló del segundo semestre, o sea que el pago comenzaría de manera prácticamente inmediata. Mirá, nosotros mañana mismo, mañana mismo con los responsables de jurídica del Ministerio de Economía y nuestro fiscal, hacemos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque es la que nos encomendó a las partes llegar a un acuerdo. Ese acuerdo se ha consagrado en el día de hoy y es la que va a revisar ese acuerdo y dirá sentencia cumplida a ejecutarla y a partir de allí el Ministerio de Economía de la Nación tendrá 30 días para hacernos entrega formal de los títulos a la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué significa esto para la provincia? Si bien usted hace referencia a que no es la solución para los próximos 10 años, hay que seguir trabajando duro, pero ¿qué significa esto? Para dar una idea de lo que puede significar 151 mil millones, en una masa salarial de 400 mil millones es para que tomemos una dimensión de para qué alcanza. Es una cifra importante en número, en los números generales de la provincia no le quitamos valor en absoluto porque año a año va a garantizar un nivel de ingresos que va a sumar a todos los que en el día a día se generan en la provincia de Santa Fe. Por lo cual es una cifra que valoramos, es una cifra que extendida en el tiempo de cobro debe mantener su poder adquisitivo y el destino que deseamos es el que hay una ley que lo establece, la realización de obras o de uso en bienes de capital, alejando toda posibilidad de uso para los gastos corrientes. Y me parece muy importante, me parece muy sano que de algo que los santafesinos no recibimos durante muchos años y que fue como un ahorro forzoso que estuvimos haciendo, pueda tener un destino de obras que perduren en el tiempo y ojalá de obras que podamos distribuir en todo el territorio de la provincia. Quiero destacar esto, o sea que a partir de una ley es que se van a ir determinando las obras en las que se va a ir invirtiendo este dinero. Ya está establecido Jimena, ya está establecido esa ley, esa ley ya tiene un tiempo, la legislatura ya definió cómo se había hecho, cómo se podía hacer cuando se iba a cobrar. Bueno, esa ley es la que vamos a estar cumpliendo en la ejecución de esta sentencia. Gobernador, muchísimas gracias por estos minutos, sabemos que ha sido una jornada realmente importante, no solamente para el gobierno de la provincia, sino para toda la provincia de Santa Fe, para todos los ciudadanos. La verdad que es una buena noticia, creo que es una señal importante en la defensa de los intereses de los santafesinos. El agradecimiento a todo el equipo que ha trabajado desde Economía, desde Fiscalía, la negociación fue larga y creo que ha sido realmente importante para la provincia de Santa Fe. Estaremos reuniéndonos muy pronto con los intendentes de la provincia, ¿por qué? Porque estos recursos son recursos coparticipables, vamos a hablar con ellos acerca de cómo ese 13% de coparticipación que le corresponde a cada uno de los municipios, bueno, una parte de estos bonos va a tener ese destino, va a ser de cada uno de los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, tal cual establece la ley de coparticipación. Así que seguramente estaremos teniendo, no solamente con los municipios, sino con todos los interesados para que todos tengan en claro cómo un proceso de fuerte presencia santafesina y firmeza santafesina ha tenido un muy buen resultado y ese resultado es que queremos que se exprese en beneficio para calidad de vida de nuestra gente, para obras que mejoren la infraestructura y el nivel de productividad de nuestra provincia. Así que Jimena, muchísimas gracias por permitirnos contarle esto a todos los santafesinos y santafesinas. Muchas gracias. Gracias a usted, Gobernador. Muy buenas noches.